El menú a la carta que está comunicado tiene que ver con eso, con que se puedan elegir distintas propuestas, mucho más allá de lo que van a ser las ofertas, ya las fijas, que es ojo al piojo, la programación del Cairo, la apertura de la Labardé, en el tríptico de la infancia, nosotros vamos a tener una programación especial, vamos a cubrir una franja que ocupa los 15 días, los días de semana vamos a darle muchísima importancia también, hasta en algunos lugares del tríptico con doble programación, precisamente teniendo en cuenta que hay gente que el día lo toma desde no tener clases, desde muy temprano, como para que puedan hacer una renovación, incluso para que se puedan desplazar de un lado a otro, de una actividad a otra. Es una oferta muy ambiciosa, supera como las oportunidades anteriores, casi 300 ofertas concretas, con una fuerte descentralización, como siempre en los últimos 3 años estamos logrando, para que también la gente tenga cosas muy cerca de su casa, en los distritos, en los distintos lugares que tenemos dentro de los espacios públicos, y bueno, los parques también sumándose con las programaciones habituales de teatro y títere, creo que lo más conveniente es que la gente entre en la página web, en rosariocultura.gov.ar, pueden escribirla al revés, Cultura Rosario, Rosario Cultura, o con B corta, o con B larga, y va a aparecer, más la oferta que encuentran los distintos webs de los distintos medios de comunicación que nos están ayudando a comunicar. Bueno, perfecto, todo esto es gratuito, entrada libre, ¿algunos mínimos? Hay espectáculos especiales, como por ejemplo, Rosario y Misteriosa 2, que es la puesta del Teatro de la Comedia, que está hecha con todas las escuelas de arte de nuestra Secretaría, que tiene una entrada mínima, y algunos espectáculos mínimos dentro de lo que son los espacios de la Labardén, y en algunos otros lugares, también en algunos momentos de la comedia, pero son siempre mínimos, y obviamente la oferta dentro del tríptico tiene que ver con el pago mínimo de la entrada del tríptico, pero tratamos también de buscar, y mucho más en el área descentralizada, que los espectáculos sean sin cargo.